¡Suscríbete! 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 A la cerca estoy soñando y lo quiero atravesar Esa bonita Es que hermosura me ha deslumbrado en sus cantos Esa bonita Que la joya a la ña muere, que es nada Bien, dice Esa bonita Esa bonita Blanco Negro Negro No 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 La verdad es que no habrá ventajas La realidad es que no habrá ventajas La realidad es que no habrá ventajas Eso por robar la caucasa Pedro es un mocho Tu sabes que no te voy a pillar Y te no te voy a pillar Gracias por ver el video Si v cemento Que no te voy a pillar Yo no te voy a pillar Y me sale Dijon 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 Música 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 Vaquero de Jalisco, ahí lo tenemos y regálenle fuerte el aplauso Para Vaquero, raso de Colimas y señor, venga ese muchacho Y déjale fuerte el aplauso a Razo de Colima Para Miguelito, Miguelito Perjan de Colima Sí señor, fuerte el aplauso La siguiente Escolita de Colima Sí señor, véngase muchacho Ahí lo tenemos, la siguiente Brincacharcos, Brincacharcos de Colima Sí señor, fuerte el aplauso Para Brincacharcos, me refiero para Enano Enano de Jalisco, sí señor Fuerte el aplauso Para Arbolito, Arbolito de Colima Sí señor, regálele fuerte el aplauso Arbolito Los del señor Pedro Castañeda Sí señor, fuerte el aplauso A la gente de los toros temibles El señor Pedro Castañeda Que le dice otra gente Igual que en la nena El equipo de campanales se conforman Como son la gente de los toros mágicos Los del señor Rosendo Perra Sí señor, véngase al centro del ruedo Y regálele fuerte el aplauso El equipo de campanales Que el día de hoy están presentes Para todos y cada uno de ustedes Señoras y señores Para poner la emoción Para poner la jugada De igual manera, véngase El equipo de paz Tu hijo, pero pienso en ti Señor Dios Esta tarde solo vine por unas monedas Termino mi multa Y ya me voy A ti mi querido Dios Tus hijos los jinetes Quieren pedirte humildemente Que ha llegado el día De su último monta Cuando las piernas Con tu y escuelas No soporta Del chicoté del último reparo Cuando la gente Caporales Ganaderos Con sus amigos de la banda Y los animadores Callen y tú los llames Allá contigo Donde todas las tardes Serán de triunfo y gloria Para ellos Y les digas Bienvenido hijo A la gran final Tu boleto de entrada Ya lo he pagado Y si hay aplausos Si hay diana Dedíquenselo a mi público Que aquí arrancamos Jaripeo Y suerte bajeros Los mágicos Chico Cárdenas Ahí lo tenemos listo Y preparado Señoras y señores Aquí le vamos Poniendo la emoción Aquí le vamos A la salida Chico Cárdenas Dice Chico Cárdenas Prepara Chico Cárdenas Apunta Vámonos Alcándole Los piernas Miquel Estos señores Ahí lo tenemos Salida grande Espectacular Señor ejecutor Chico Cárdenas De Jalisco Vendiendo la cuenta Entiendo Alcándole Se va Se queda Se fue Se fue El muchacho Oye Bello Señoras y señores Que ya Maiten Tu Puntas Todos Tres Miquel Que tu cuerpo Se seque Yo te agradezco De repente Pero llevar el viento A sución La polla Que brilla en su pecho Ahora todos Lo ven Diferente De acá Lo persigue El gobierno Pero En la de La queda El muchacho Ahí lo tenemos Agarrando Los pocos Mágicos Vamos a ver A muchachas De la banda Y tenemos Un fonecito ardiente Para que Alcajón reviente Vamos a dar Cuenta Aquí se viene Aquí se viene Cuenta señores El es malo bonito Espectacular Se llama Dulce Tormento Voloro El rey Bacero De calesco Vaya Vaya Señores Y señores Que salida Se llama Dulce Tormento El es malo Mágico Vaya El Frentaje La banda De la puerta Vamos a dar Cuenta Aquí se viene Aquí se viene Cuenta señores El es malo bonito Espectacular Se llama Dulce Tormento Voloro El rey Bacero De calesco Vaya Vaya Seguro Si seguro Espesanida Y eso Báilete 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 Solo 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 Báilete Solo Báilete Cánchame Báilete 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 Vaya Báilete Báilete Seguro Espectacular Oye Solé Se llama Lombe Negra Glita Espectacular Colombo Vaya 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 Señores Escabas Seguro ¡Gracias! ¡Así como debe de ser! ¡De verdadera armante! ¡Buena bomba! ¡Buena bomba! ¡Buena bomba! ¡Y cómo se mata Gonzalo! ¡Y cómo se mata! ¡Se mata así! ¡Se mata así! ¡Se mata así! ¡Así, así, así! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí! Todos preparados señoras y señores, ¡aquí se vienen! ¡Vamos a ir pa' mañana lo que pueda suceder hoy! ¡Aquí se vienen! Miguelito Bergen, ¡vamos a ver! ¡Venganle muchachos, vengale! ¡Ahí están los cantores, están los presentes! ¡Vamos a ver, vengale! ¡Vengale Miguelito, hay que aprovecharlo! ¡Hay que aprovecharlo muchachos! ¡Hay que saltarle los piernos! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Ahí está! ¡Ahí está, el público, le reconoce el valor y la destreza! Puerta de Colima, va del Cajón. ¡Fuerta, señores! Ahí nos invitamos a esta gran jugada en 3-4 días. Estará a través de las páginas de filmaciones Alanis. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Los vamos con los orecitos! ¡Oiga! ¡Échale! No puede ser que la encía de la borrega de un eco ¡Ahí está Miguelito! ¡Ahí está! ¡Fuerta, señores! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí está Miguelito! ¡Ahí está Miguelito! ¡Venga el viento de Colima, guardando la bonita que está aquí ahora! ¡Venga el viento de Colima! ¡Ahí está Miguelito! ¡Ahí está Miguelito! ¡Claro que sí! ¡Venga el viento de Colima! ¡Aaahí está Miguelito! ¡Solamente Dios está diciendo! Yo me lo quito a mi Pero chiquitito, yo no le deje seguirlo Siento que al cabo un gusto es Ahí está, acomplaciendo mi gusto Te acompañas con una canción Te echo unos ojos con todo cariño para todos ¿Ya está todo? ¿Ya está todo cantible? Ah, bueno Monta dedicada para su señora esposa que lo pide desde el cielo Hay 500 pesos de premio a la cara brincacharcos Mil, mil pesos a la cara De este ejemplar llamado desastre mágico de parte de la familia Moreno Brincacharcos de Colima Le llama destrucción Ahí desastre mágico Brincacharcos dice Cuenta señora, le salió bonita, espectacular Aquí está, desastre mágico Brincacharcos Brincacharcos de Colima Aguantando, soportando Vamos a ver Ahí le viene Ahí está señoras y señores Se fue Correle, correle sí señoras Vaya, vaya señoras y señores Es tan bonita Su hermosura, la de cumbrado Con sus encantos La de amores Qué chulada De mujeres Cuando me mires Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Con su hermosura Con su hermosura Brincacharcos de Colima Al centro del ruedo Parece que se iba De un premio económico A Brincacharcos Te cuento el aplauso Señoras y señores Ahí el premio Económico Para el amigo Brincacharcos De Colima Por él Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirlo otra vez Y haz un férame Y dejála al mar de mí Tienes que saber que El señor Pedro Castañeda Vamos a ver Ahí lo tenemos Ahí están caporales Ingentes Dándole rapidez A la emoción Centrando la jugada Se va a venir El controlazo Se va a venir La jugada Enelo Y se cuenta señores Ahí les sale Se echando el guerrillero Aquí está la vuelta Guerrillero de los nodos de Pibes Enelo de Jalisco Banca de Vencia Banca jugada Aquí está el chaparrito De grandes hazañas Bonito, espectacular Extraordinario El guerrillero De los nodos de Pibes Está siendo Enelo de Jalisco Apláudele Apláudele Ahí está listo Listo para la desmontada Enano de Jalisco Ahí se desconta Cuidado Cuidado Y el aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Temibles Qué jugada Qué toro Qué torazo Señores Señores Si ganadero Inquinete Se merecen El aplauso Mi público Bríndeselo bonito Ahí está Señoras y señores La jugada Preparamos El otro El otro Si señor Se ve Se siente La actitud Sin caliente Dice Me volvete Ahí está La dedicatoria Para todo el público Presente Arbolito De Colima Mágica Arbolito Cuidado Cuidado Señores Ahí lo tenemos Ahí está Arbolito De Colima Ahí está Dice Mágica Se fue Ayúdenlo Ayúdenlo El cliente Escúchame bien Chiquitito Mi querer Adrieza Un tiempo Sonar Máñez Yo también Ahí está Poniéndole El sentimiento Y la alegría A las Muchas Acompaña Filmaciones Al Anís Un mundo Mágico Del Jaripeo Que también Levante Para llevar Las mejores Tomas Hasta su Página De Internet Facebook Y en YouTube Visítenos Filmaciones Al Anís Vamos a ver Cuándo Fuertes señores Ahí lo tenemos De los foros Mágicos Del señor Rosendo Parra El último Encuentronazo Estamos listos Señores Caporales Estamos listos Rosendo Vámonos Entonces Véngase Ahí Fuertes señores Ahí lo tenemos Se llama Buendecillo Ahí está Roso De Colima Cándale Bonito Me entiende Del caño Que piándale Vuelta Roso Se va Roso Se fue Se llama Buendecillo De los foros Mágicos Los centros Señor Rosendo Rosność Rosendo Roslear Rosero 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 damit Prozent Rosero 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 Gracias. 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 Gracias.